Pero bueno, vamos a iniciar con la información y empezamos con Cristina Saralegui. Reapareció Cristina Saralegui. Cristina, Cristina, nuestra opera latina, una de las mujeres que marcó un precedente en los talk shows latinos, donde pues la verdad es que tocaba temas que en ese momento pues eran totalmente censurados, realmente con una gran apertura, con un gran contenido. Y bueno, después de que Univision la corrió, se fue a Telemundo. Evidentemente sigue siendo empresaria porque pues ella ya tenía muchas cosas que había generado y había creado durante su reinado en los talk shows latinos. Y la verdad es que Cristina a mí me parece que es una mujer inteligente. Me encantaba su programa, su personalidad. Era de las primeras personalidades latinas que se centraban mucho en lo que era ella, en lo que le gustaba. A ver si me explico un poco. Luego los conductores de televisión son muy lejanos a la gente. Los conductores de tele no te comparten mucho a veces. Ahora como que ya está un poquito más, comparten un poco más, pero aún así siguen manteniendo como una barrera. Pero en el caso de Cristina, yo me acuerdo que Cristina te contaba cosas de su matrimonio, te contaba cosas de su familia, te contaba de su hermano gay, pero te contaba de aquello. O sea, Cristina rompía esa barrera que de alguna manera llegabas a tener con otros conductores de televisión. Creo que eso es lo que la hizo muy especial. Creo que eso es lo que le dio un gran lugar en la televisión hispana. Entonces, bueno, ella tiene redes sociales, pero la verdad es que no las usa tanto. O sea, no es, pues es que no es la generación, no es de esa generación que siempre está pegada al Instagram o a cualquier red social y te comparte todo, ¿no? Pues no. Entonces, pues dura un ratito para compartir cosas y acaba de compartir esta foto que ustedes están viendo en pantalla con su marido. Evidentemente deseando, pues, una feliz Navidad, un año nuevo espectacular, etcétera. Pero así es como se ve en este momento Cristina Saralegui. Esta foto es actual, la foto de celebración de este 2022 que estamos ya a punto de conocer, que estamos a punto de decirle ¡oli! Y bueno, entonces, esta es la imagen más reciente que tenemos de Cristina Saralegui. La verdad es que se ve igualita. Había también por ahí un video donde le estaban haciendo como un tratamiento de cabello o algo así. Y entonces decía que su cabello pues sigue ahí súper bien. Y es que la verdad es que sigue manteniendo el mismo look de como la conocimos, porque ya tiene un buen de años que no la vemos en pantalla. Ya ha aparecido ahí como invitada especial o algo así en Despierta América o en El Gordo y La Flaca. Pero Cristina pues ya no tiene talk show. A mí me parece un desperdicio que la hayan sacado de la televisión. Creo que hay personajes que pueden durar lo que quieran, cuando quieran, en la tele. Y uno de esos personajes creo que era Cristina Saralegui. Siento que se reinventó muchas veces, que su talk show se pudo seguir reinventando. Pero luego entra gente joven a las televisoras y dicen ¡que se vayan todos los mayores! O sea, así como si les tuvieran fobia, como si tener más experiencia, como si que pasaran los años sean un problema. Y así son. Y muchas veces llegan y empiezan a cortar cabezas, empiezan a cortar cabeza de los que tienen más experiencia, de los que aportan más. ¿Y qué termina pasando con esas empresas, estaciones de radio, canales de televisión? Pues que se derrumban, tarde o temprano se derrumban. Porque cualquier empresa vive por el talento de la gente que contratan. Entonces, si por ejemplo Univision dejó ir a Cristina Saralegui, pues se les fue uno de los grandes talentos de la historia de Univision. Cosas que uno no entiende. Norma García nos envía 25 pesos mexicanos y nos envía un emoji. ¡Epa! ¡Eale! Muchas gracias. Gracias por eso. Gracias por el cariño. Ya saben, estamos en vivo a través de Facebook y estamos en vivo también a través de YouTube. Pueden enviarnos Super Chat, si así lo desean, apoyarnos. Y este programa totalmente independiente. O también a través de las estrellas en Facebook. Gracias a todos los que ya se están empezando a conectar. Veo nombres conocidos. Veo caras que amo con todo mi corazón. Así que, bienvenidos.